¡Bienvenidos! Hoy en la galería te traemos la pintura de John Singleton Copley titulada Watson y el tiburón, una verdadera obra de arte del pintor angloamericano. ¡Comenzamos! Watson y el tiburón es una pintura al óleo del pintor estadounidense John Singleton Copley, que representa el rescate del niño inglés Brooke Watson de un ataque de tiburón en La Habana, Cuba. La pintura se basa en un ataque que tuvo lugar en el puerto de La Habana en 1749. Brooke Watson, entonces de 14 años, en el Royal Consort, perdió su pierna en el ataque y no fue rescatado hasta el tercer intento, que es el tema de la pintura. Watson, que había tenido una carrera militar y se había convertido en un comerciante exitoso, encargó la pintura a Copley un cuarto de siglo después del evento. Fue la primera de una serie de pinturas históricas a gran escala en las que Copley se concentraría después de establecerse en Londres. La pintura está romantizada. El detalle sangriento de la herida se oculta bajo las olas, aunque hay un toque de sangre en el agua. El retrato pictórico de Copley sobre la traumática prueba muestra a nueve marineros corriendo para ayudar al niño, mientras que el agua ensangrentada demuestra que acaba de perder el pie derecho. Para dar igual credibilidad al escenario, Copley, que nunca había visitado el Caribe, consultó mapas e impresiones de Cuba. Las expresiones y acciones ansiosas de los rescatadores revelan tanto la preocupación por su compañero de paliza como una creciente conciencia de su propio peligro. El tiempo se detiene, mientras el espectador se ve obligado a reflexionar sobre el destino de Watson. Milagrosamente se salvó de una muerte casi segura y se convirtió en un exitoso comerciante y político británico. El análisis imprarrojo muestra que el viejo contramaestre era originalmente un hombre joven, y los bocetos preliminares revelan que el marinero negro en la parte trasera del barco fue originalmente imaginado como un hombre blanco de cabello largo y suelto. El tiburón es menos convincente e incluye características anatómicas que no se encuentran en los tiburones, como labios, ojos mirando hacia adelante que se parecen más a los de un tigre que a los de un tiburón y el aire que sale de las fosas nasales del animal. La pintura fue exhibida por primera vez en Royal Academy, en el año 1778. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Watson y el tiburón data del año 1778. Su autor es John Singleton Copley. La técnica óleo sobre lienzo, su estilo realismo. Tiene una medida de 182 x 229 centímetros y se encuentra en la National Gallery of Art en Washington, Estados Unidos. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.